Día 37, desafío CR100, ejercicio y alimentación azul. Hoy nos sumergimos en el corazón de la zona azul más grande del mundo, Nicoya, aquí en Costa Rica. Un tesoro nacional que simboliza la longevidad y el bienestar. Hoy nuestra cápsula se centra en los principios de la alimentación azul y la actividad física moderada. Pilares que sustentan la extraordinaria esperanza de vida de sus habitantes. En Nicoya, las personas tienen gran probabilidad de superar los 100 años de vida, no solo por genética, sino por su estilo de vida, que integra una alimentación inteligente y actividad física regular. Esta alimentación se caracteriza por el consumo predominante de vegetales, frutas, granos enteros, proteínas magras, complementando con un enfoque de alimentos locales, frescos y no procesados. La actividad física moderada, por otro lado, se teje naturalmente a través del día a día, a través del trabajo, las caminatas y la integración comunitaria, promoviendo una vida activa y productiva. Principios claves de la zona azul para una vida longeva y saludable. Uno, prioriza los alimentos vegetales. La dieta de Nicoya se basa en una rica variedad de vegetales, frutas locales, granos enteros como maíz, frijoles y es complementada por proteínas magras. Este enfoque en alimentos frescos y nutritivos es esencial para prevenir enfermedades crónicas, la obesidad y principalmente fomentar la longevidad. Dos, actividad física integrada en la vida diaria. A diferencia de las rutinas intensivas en ejercicios, los habitantes de Nicoya incorporan la actividad física de manera natural en sus vidas, a través de labores diarias, las caminatas, la práctica de jardinería o la agricultura, lo que significa movimiento constante en el campo. Tres, se fomentan conexiones sociales y familiares. La vida en Nicoya se caracteriza por fuertes lazos familiares, fuertes lazos comunitarios, lo que contribuye a un bienestar emocional y mental. Factores igualmente importantes para una vida larga y saludable. Cuatro, un enfoque en la moderación y la gratitud. La vida en las zonas azules, incluida Nicoya, se rige por un enfoque de vivir con un propósito y la moderación en el consumo y una profunda gratitud por las bendiciones de la vida. En este día 37 del desafío CR100, inspiremonos en los principios de la zona azul de Nicoya para adaptar una alimentación inteligente y una vida activa. Siguiendo estas pautas, podemos no solo aspirar a una vida más larga, sino también a una vida plena de salud, bienestar y conexión, libre de obesidad y de enfermedades cardiovasculares. Este enfoque integral nos enseña que con cada elección consciente en nuestra dieta y la actividad física es un paso firme hacia un futuro más vibrante y saludable. Un abrazo enorme, seguimos adelante.